Somos Colombia. ¿Qué pasó con los cinco niños de Cali? Este martes 11 de agosto fue registrada una nueva masacre en nuestro país. Cinco niños fueron masacrados en un cañadusal al sur de Cali. Los familiares de los niños dijeron que estos habían salido desde temprano de sus casas hacia el cañadusal en Caño Verde. Al notar que no regresaron temprano, decidieron ir a buscarlos en el cañadusal. Sobre las 7 de la noche del martes, fueron hallados en una zona alejada de la carretera principal los cinco cuerpos de las víctimas. Estos presentaban marcas de tortura, impactos de bala y otros estaban degollados. Los cinco niños eran amigos y vecinos del barrio Llano Verde. Hacían parte de familias humildes que fueron reubicadas en aquel sector dentro del plan Jarillón que les dio casa a personas que vivían en invasiones a la ladera del río Cauca. Aunque las investigaciones para esclarecer los hechos arrancaban desde el momento en que se conoció la masacre, no se conocen aún las causas del brutal homicidio. Familiares entrevistados por medios de comunicación expresan que los niños no tenían vínculos con la delincuencia, que solo estaban cogiendo caña sin permiso de los dueños. Este jueves en la tarde, cuando se velaba a los niños masacrados, una granada fue lanzada cerca del caj de la policía del barrio, destruyendo una casa, dejando un muerto y 14 personas heridas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que ya se tiene mucha información sobre el caso, afirmó que las investigaciones van por buen camino y que las autoridades están cerca de dar con la captura de los perpetuarios de la masacre. A continuación les comparto relato de familiares de los niños. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Vamos a buscarlo, nos fuimos con linternas, camine, lo llamamos, Jair Andrés, Alvarito, Juanito Pérez, íbamos así caminando, y ahí empezamos a correr, vamos rápido, íbamos rotando, listo. Al fondo hay una caseta, ya, no sé, mantienen los vigilantes, uno, dos, no sé, porque en realidad no había estado allá hasta ese día tan atroz. Cuando ya íbamos a llegar a la caseta, tenían las luces prendidas. Nos escucharon, que íbamos, o vieron las luces, y las apagaron. ¿Por qué las apagaron? Porque tienen el pecado. Tienen el pecado. Cinco minutos, diez minutos, hasta quince o veinte. Por favor, andamos buscando unos niños. Por favor, díganos, por favor. Alguien, respóndanos. Le pedíamos el favor. No fuimos agresivamente, porque no había motivo todavía. No sabíamos lo que estaba sucediendo. ¿Sí? No, no nos contestaba. A los veinte minutos dijimos, no, vamos a llamar a la policía. Ahí mismo apareció el señor Chasco, como por alta demanda apareció el señor que cuida ahí, y los perros, ladrando los perros. Cosa que entonces tenían los perros con bozal. Cuando estábamos allí, clamando que nos dijeran algo. Salió el señor, no, yo no sé nada. Yo no sé nada. Y se entró, y dejó los perros, y los perros, ¡guau, guau, guau! Los dejó ahí, pues, tan agresivos. Ay, nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Nos íbamos a devolver para acá. Cuando en eso vemos unas motorizadas que vienen, pero estamos aquí, esto es súper lejos, venían desde allá hacia acá. Y una, ¡ay, motos acá! Yo les digo, no, eso está raro. Motos, y venían. No hacia nosotros, sino por el lado de allá, llegaron hasta la Casa Blanca. Ya, de ahí, se devolvieron. A lo que se devolvieron, entonces nosotros empezamos, ¡ay, ay, ay! Vimos que eran dos motorizadas. Les pusimos el caso. Que habíamos ido a la caseta, y habíamos dicho al señor, esto es cierto. Entonces, en eso dijeron, no, vamos. Entonces, cuando, entonces le hizo otro patrullero a otro, ¡no, esperen! Pues, eso no es el caso, porque nos llamaron. Nos llamaron por una desaparición. Fue o no, o no, los papás que estuvimos allá. Entonces, ya está, es en el cañadusal, está podado casi todo. Pero había un espacio que aún no lo habían podado. Íbamos, cuando, cuando nosotros íbamos llamándolo, llamándolo cuando llegamos al cañadusal, donde no está podado, y empiezan nosotros llamándolo por los nombres. Entonces, Jair Andrés, Juanito Pérez, Jair Andrés, ¡amá! ¡Ay, aquí está, hijo mía, a la mayor, voy por aquí, ¡amá! ¡Ay, nosotros sí, por aquí! ¡Jair Andrés, aquí estoy! Y, y las luces. Cuando nosotros nos íbamos a meter al cañadusal, que no habían cortado, yo les dije, ¡no, no, esperen un momento! Nos cogí en las manos, les dije, ¡no! ¡Esto es una emboscada! ¡No, no, no! ¡Nos van a matar! Nos iban a matar, ciertamente. Porque un grupo estaba delante y otros estamos atrás, nos iban a matar. ¿Para qué? Para callarnos la boca. Cuando no, vamos a seguir. No, salimos, salimos. Volteando, estaban dos policías, los mismos policías que, y dos señores. En el lecho, estaban los niños ahí, ya. ¿Qué hacían ahí? Tenían peinilla y estaban untadas de sangre. La cara la tenían untada de sangre. Esto, los dos, los guardos que traban en el cañadusal, tenían el machete untado de sangre. Y aquí la cara la tenían untada de sangre también. ¿Por qué? ¿Por qué no lo detuvieron? Pero, pregunto, preguntamos, queremos justicia. Ya cuando llegamos, a los niños los tenían, los habían quemado, los tenían ya en la cosa. ¿Sabe qué iban a hacer con él? Para mi manera de entender, y bajo mi ignorancia, porque no soy preparada como mucho, pero tengo un poco de sabiduría, porque Dios me la ha dado. Los iban a quemar, los iban, era, a quemar. En la noche los quemaban, y en la mañana, como llegaba la maquinaria, ahí los tapaban y ya, desaparecidos. ¿Dónde lo íbamos a encontrar? En ningún lado. Mire, y es una distancia súper larga, les juro que nadie llega allá. Pero fueron ellos los que nos guiaron. No sabemos cómo llegamos, mi hijo mayor, mamá, vamos, yo no voy a ir, por el niño no va allá. Fueron ellos, los ángeles, estos ángeles, porque ya no quieren que pase más esto en nuestro país, en Colombia. Lo respetan los niños, ¿qué exigimos? Justicia. La verdad, la necesitamos. Queremos saber qué pasó. Justicia, justicia, justicia. Gracias. Investiguen, investiguen, por favor, a las dos patrullas que estaban allá. Las dos patrullas sabían porque pasaron por encima de ellos. Las dos patrullas pasaron por encima de ellos y tienen que investigar eso a fondo, a fondo. A los cuatro patrulleros tienen que investigarlo. A los dos guardas que estaban allá, que encontraron, andaban con machete y con la vainilla donde guardan los machetes. Tienen que investigar eso bien, a profundo, por favor, colabórenos. Son cinco menores que están. Tienen que colaborar, por favor. Por favor, colaboremos. Así como hoy día, guapi, mañana puede estar cualquiera de ustedes, por favor. Por favor, colaboremos. ¡No! Ahí era su nombre cortesua, creativo, cortesua, creativo, con ese nombre se va Y nunca se va al olvido, y nunca se va al olvido. Nos duele la vida, la vida entera, la vida que nos violentan y arrebatan desde siempre sin piedad, a nuestros ancestros, a nuestros cuerpos negros. Nos duelen nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros líderes, nuestra gente, nuestros muertos, porque solo a nosotros nos duelen en el alma. Así esta Cali racista y clasista también nos quiera quitar el derecho a soñar una vida tinta. La unión no hace la fuerza, eso tiene que parar. La unión no hace la fuerza, eso tiene que parar. A quien le duele a nuestros hijos, a quien le duele a nuestra gente, a quien le duele a nuestros muertos. A quien le duele.